Ya de mi parte y viendo los resultados que se han tenido en esta mesa de paz que funciona también mi felicitación porque pues no es fácil, no es fácil gobernar una entidad como de la escala, con sus complejidades, tienen la frontera con el Estado de México con Hidalgo, con Puebla, la cercanía con la Ciudad de México que siempre llega a la remuneración de los temas que tenemos con la Ciudad de México. Esto que nosotros en Tlaxcala como parte de la rendición de cuentas, además de ese compromiso que ha tenido la gobernadora de siempre mantener informado al pueblo de Tlaxcala de lo que se hace, pues lo hacemos trimestralmente. Cada tres meses presentamos un informe de la incidencia delictiva. La incidencia delictiva que traemos ahorita, el reporte, respalda definitivamente el éxito y el buen trabajo que están realizando coordinadamente todas las instituciones de seguridad. Tlaxcala ha ido entregando buenas cuentas, llevamos 12 meses en estar en mi gobierno, de tener el primer lugar como el Estado más seguro del país. Lo que haga Tlaxcala para mejorar esa percepción de inseguridad pues tendrá un efecto nacional porque Fernando es muy bueno en registrar todo y mandárselo acá a Santiago Segui y en ir viendo dónde están las buenas prácticas del Estado de Tlaxcala para ir y recomendarlas en otros meses. Tenemos un comparativo de los primeros seis meses de 2022 a 2023 y en este comparativo podemos observar que las víctimas de homicidio doloso disminuyeron en 11% respecto al mismo periodo del 2022. Las víctimas de secuestro disminuyeron en 100% en el mismo periodo al pasar de 3 a 0 víctimas. Vivimos una situación de tratar de seguir con esas viejas prácticas y al poner un alto pues siempre trae consecuencias pero pues la gente tiene que ir entendiendo que es parte pues de querer continuar con algo que ya cumplió en el Estado. Seguiremos poniendo todo nuestro mayor esfuerzo hoy también pues se une un elemento más también de fuerza y eso pues hará que seamos pues un Estado que esté dando los mejores resultados. Yo quisiera expresar una felicitación también porque hemos visto otros reportes de incidencias delictivas y otras entidades y el Estado de Tlaxcala es un Estado seguro que ha estado trabajando arduamente para inhibir precisamente el delito. Mi compromiso total es seguir poniendo mi mejor esfuerzo junto con mis compañeros para entregar los mejores números a México. Muchas gracias, gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.